¿Qué se sentirá trabajar en una embarcación mar adentro? Yo me voy a morir acá. Oh, estoy con el arca. Comite nomás, no mire el agua, no mire el agua. Está mareada la camisa. ¿Cuáles son las dificultades del mundo de la pesca? Aparte de que la aventura en la parte económica, se arriesga en otro aspecto también. Aquí, si naufragamos, casi siempre los cuerpos no se encuentran. Hoy conoceré la sacrificada vida de un grupo de pescadores. Estoy en Valparaíso, en busca de una nueva experiencia. Estoy un poquito nerviosa, me tengo que juntar con un caballero que se llama Edgardo. Vengo a compartir con él parte de su trabajo y no sé en qué consistirá el mundo de don Edgardo y su entorno. La verdad es que estoy muy nerviosa. Y vamos a ver ahora cómo nos va. Bien, ¿sabes ahí está? Ah, ya, don Edgardo, ¿cómo estás? Estamos bien. Camila, mucho gusto. Igualmente. De verdad, estoy súper nerviosa, pero igual me gustaría saber qué consiste bien su trabajo. Yo soy pescador. ¿Usted es pescador? Vamos a ir a trabajar a las jibias. Ya, y nosotros aquí, ¿cómo lo hacemos acá en la orilla? Tenemos que ir a buscar unas cañas, ¿cómo funciona? Eso lo vamos a ir a bordo. A bordo de ahí, ¿cómo a ver? ¿A bordo de dónde? De la lancha, de la embarcación. Ahí vamos a ir a trabajar. Lo que pasa es que yo sufro mucho de mareo. Si se marea, duérmenos. No, se acueste y duérmenos, no se haga por un lego. Ya, vamos. Ya no me la piden mucho. Ya no me la piden mucho. Uy, esto se mueve harto. No, nada. Bueno, con la adelganta vamos a manejar más. ¿Cómo está la chiquilla? Bueno. Espérate, ¿estoy en buenas manos o no? ¡No! ¡No me diga esto! Oiga, pero esto igual se mueve harto, ¿no? No, de aquí es poquito lo que se menea. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a esto. ¿Usted me recomienda que no mire el mar? No, pues es a marearse. Mejor que mire, mire, mire. ¿Para que vaya? ¿Tú te vas a ir al barco? Mira acá. Camila, bueno, nos vamos a cambiar de ropa. Aquí no estamos en una fiesta, o venimos a trabajar. Así que no sé si le hicieron la entrega del equipo. Aquí no voy a ponerle. Primero que nada, le ponemos el equipo. ¿La esfuerza al bahía? No. Es permeable para no mojarse. Este es para que cuando se caiga el agua quede flotando. ¿Cómo que cuando me caiga el agua? Cuando se caiga el agua, usted, ¿me entiende? Ustedes tienen un punto, digamos, un lugar fijo donde pescar, ¿por cierto? Vamos a un lugar más o menos fijo donde vamos a pescar ahora. Ya, y desde nosotros, desde que salimos hasta ese lugar, ¿cuánto rato más o menos? Más o menos como una hora. ¿Una hora? Sí, más o menos, como una hora. ¿Anda un poco marea? Felipe, Camila, vamos un poquito para atrás. Ahora se mueve alto, muy alto, mucho. La ropa buena, Camila. ¿Me tengo que sacar todo? Sí, vamos aquí con los chiquillos. Mira, Camila, cualquier cosa, cualquier cosa te dirige al tarro nomás, si tenés ganado a mitad. ¿Ahí sí? ¿Ahí? Sí. Ya, pero que se coloque acá, porque acá tomamos aire para que se ponga de gato. Colóquese acá. A fruta, Camila. ¿La cola, la navidad? Está mal, está mal. ¿A mí creo que va a pasar la prueba? ¿Qué voy a ir ahí tú y el charqui? No, no, ¿a pasar? En cualquier momento vomita, ¿eh? Sí, en cualquier momento. Camila, Camila, ¿un sanguchito? ¿Un sanguchito? ¿Te vas a hacer pie? ¿Un sanguchito? ¿Te me quita el tiro? Va a quedar mal la Camila. ¿Nos van a poner la chaqueta y el charqui? ¿Es así medio frío? La chaqueta, oye, la chaqueta para la Camila. ¿Ahí está la chaqueta? No, vamos a preparar. Mire, ahí tiene un corriente la chaqueta, ¿eh? Ya. ¿Se labró yo? Ya, bueno. ¿Cuánto ratos falta para que lleguemos? Como 20 minutos. Esto es eterno, te juro. Yo me voy a morir acá. Camila, estos son cuantos, cuantos, para que manipule el material y la jibia. ¿Yo tengo que tocar la jibia? Sí, bueno. Sí, por la primera vez, ¿hacerse ahí? No, yo no. Yo estoy, también, un pedazo, guante, manopla. No, yo no voy a agarrar. Yo no voy a agarrar la jibia. No se la va a montar, no más. No se la va a montar, no más. No se la va a montar. No se la va a montar. Pase para acá. Ay. Para que se los ponga cuando agarre la primera jibia. ¿Está bien? Ay, es que no, espérate un poco. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto los queda para llegar a la zona de pesca? Ya, un poquito ya. ¿Cuánto, pues? No, pero unos 20 minutos. 20 minutos más. Uy, sí, nomás, no se lo... Ay. Está mareada la camina. Ay. Ay. ¿Me llegó yo cuánto queda? Porque, de verdad, yo no estoy desesperada. Yo no doy más. No, se quedan 15 minutos, no más. Aguante, no más. Si usted vino a esto, tiene que aguantar. ¿Cómo o sea? Así, no más. El llegar tan fácil, tiene que aguantar, no más. No, no, no. No, no, no. No, no, déjame firmar la nueva persona. No, no. No te quedamos por el camino bueno. ¿Quieres un sándwich en la camila hoy? No mire el agua, no mire el agua. No mire el agua. La mano, la mano, la mano. Está complicada la mano. Igual va a poder. Esto es el principio, vamos a recibir la cuarta parte. Nos queda una hora más de navegación. Este es el rubro de nosotros, esta es la pesca. Para que la gente que lo sabe comprenda. Oye, y acá ustedes tienen cama, ¿duermen de repente? Sí, por ejemplo, cuando se termina la faena, cuando nos vamos para tierra, ahí tú en todo. Ahí tú en el cama no tengo. ¿Y ahí dónde me dormí yo? Cuando quieras descansar, descansa en esta camita. En esa o en esta, que son más cómodos. Ya. Oye, me siento mal. ¿Puedo ocupar alguna cama? Pero si ya no hemos terminado de trabajar todavía. ¿Y cuándo puedo ocuparla? No sé, pues yo creo que cuando terminemos de pescar, que pesque una jibia por lo menos, sube a costarla. ¿Vale? Pero tú me siento mal. No, yo tenía que cumplir la prueba nomás. ¿Y qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa cuando no hay pesca? Ganamos plata, vamos. La idea es que hay que juntar directamente sus monedas, pero aparte igual uno tiene, por ejemplo, juntar plata, lo que menos hacemos. Se compra un poco mercadilla, qué sé yo, verdura, cuanta es plata. Y ahí se pasa unos par de días. ¿Y tu familia qué piensa de que trabajía acá de noche? No les gusta. ¿No? No. Por ejemplo, mis hijos. Yo con mis hijos. Pero no les gusta el sistema de trabajo porque, aparte de que la aventura es la parte económica, se arriesga en otro aspecto también. Aquí, si naufragamos, casi siempre los cuerpos no se encuentran. Lo hago porque no tengo estudio. Estoy estudiado y voy a trabajar a otro lado. Si voy a trabajar en un lugar, por lo que tengo como estudio, tendría que trabajar por un sueldo mínimo, súper mínimo. No me alcanzaría. No alcanza. Y ya muy justo. Acá todo no es tan malo, a veces nos va bien. Nosotros a veces vivimos bien, pero a veces pasamos etapas que son complicadas, como ahora que estamos en la pesca. Camila, ¿cómo estamos? ¿Quieres tomar un poco de aire? Ya, vamos. Vamos tomar un poco de aire. Ahí estábamos, solo en la lobera. Hay que sentir un rato. Mira, no me falta. Afírmete, hermano. Por favor, sí, claro. Está demasiado maría la Camila. Pero ayer no hicimos nada. Mejora que no sé si puedo hacer esto porque... para mí es demasiado difícil. Yo también, la primera vez que me embarqué, que lo único que quería es irme para tierra, ¿no? Lamentablemente, tenemos que trabajar. Te paro a vomitar en todo el rato. Va a tener que aguantar, ¿no? Si nadando no se puede irme para tierra. ¿Se quiere acostar? Gracias. ¿Está cómoda ahí? Súper cómoda. Gracias. Estoy pálida. De verdad, te juro que la luz me molesta mucho. Te juro que muere la cabeza. Entonces, pueden apagar un poquito la luz. Un poquito, por favor. ¿Vale? ¿Vale? No hemos pillado nada. ¿Vale? No hemos pillado nada, nada, nada. Dos jibias, ya. Ya, para ahí le vamos a avisarle. Capitán. ¿Hay algún dato ahí, Capitán? ¿Qué edad? El Fabio ahí, un poquito más arriba, más al sur, pilló dos jibias. Como dato. Pero si estamos aquí en la zona, ponemos por aquí primero. Ya. Y si nos pasa y nos pillamos acá, nos vamos para allá. Vamos a mandar Fabio. Ya. Porque pido dos jibias, como pinta. ¿Vale? Vale. Vale. Ya son como las tres de la mañana. Yo no puedo más, de verdad. A mí esta situación se me hizo insostenible y... Necesito que me vengan a buscar ahora. Ahí, ahí vieron, ahí vieron. Ahí están picando. Ahí están picando. ¡Hola! Ahí se pilló una. Camila, ¿cómo estáis? Ahí pillamos una. Ven. ¿En serio? En serio, ven. Viene para arriba porque la vía... Vamos. Ya. Ah, hay que sacarla todavía. Hay que sacarla del agua. Déjame la mamá. Ya. Vamos a bajar. ¿El cual? Tómenla ahí. ¿Qué se hace? Tómenla ahí. Toma, sacame esta manota. Allá. Mira la ajía que viene abajo. Abajo, abajo. No, no salimos a ver. Ahí, ahí. Vamos, Camila. Ahí va. Vamos, Camila. Eso. Ahí. Ay, ¿qué hago? Ahí. Ahí, los dos. Ay, Camila, arriba. ¡Aah! ¡Arriba! ¡Ay, me estáis bromeando! ¡Sáquen a toto! ¡Sáquen a toto! La Camila la es cipada. ¿Yo? Sí. ¿Ves que la cuchilla? ¿Ah? ¿Ves que la cuchilla? Córtele ahí la cabeza. ¿Sí? Córtele ahí la cabeza. Sí, sí, córtele. Déme la mano, déme la mano. Córtele la cabeza. No, 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 no. Córtele, córtele, córtele. Córtele, córtele. Córtele, córtele. No, no. Ya, ahí. Ahí, córtele acá. ¡Ay, no te pondré! Ahí, ya. ¡Ay! ¡No, no, no, no! Esto se tira para allá. Le vas a sacarle la chiva. Ahora, tenquito, sáquelo. Sáquelo, cuida más talín. Sí, sáquelo, sáquelo. Sáquese. ¡Ay, no! ¡Perdá, pérdame, pérdame! ¡Ya, sí! ¡Ay! ¡Mirá! Ya, ahí está. Ya. Este es la chiva de la chiva. Ahí está la comida. Ahí está la comida. Es uno que ha comido una chiva. De la otra. De la otra. De la otra. Toma, Camila. Toma, esperate. Toma, Camila. Toma, Camila. Camila, toma. Toma, mira. Toma. Pérdala ahí. Ahí. Tira el agua. Ahora vamos a ver si pescamos, ¿eh? Ahí pillamos, parece que vamos a tener que correr, parece. Sí, vamos a correr. Porque nos pica mucho. Nos pica, nos vamos a correr un poquito, ¿no? Ya. ¿Ah? Ay, no, voy a vomitar de nuevo. Ay, qué me asco. No sé. Tienes que cortar. Ay, ya, ¿qué hago? La boca es donde come, corta los dedos. Corta los dedos, ¿eh? ¿Acá? Sí, cargue la manita. Ay, no. Dale, dale. Confía. No, no, no quiero más. No, no quiero más. No, no quiero más. Mira, Camila. Ay, no. Está bien. No, no quiero hacer nada. No, no quiero más. No puedo creer lo que estoy haciendo. No puedo creer lo que estoy haciendo. De verdad que en estos minutos yo lo valoro demasiado porque tiene una fuerza y una alegría también porque de repente les va mal y siguen perseverantes. ¿Qué pasa Camila? ¿Cómo estamos? Chiquillos, tengo que decirle alguna cosita, ¿qué quiere que le diga? Ustedes tienen de verdad todo mi respeto, en serio que su pega es demasiado sacrificada y yo no puedo seguir. Les quiero dar las gracias por la buena onda y disculpe también porque al final no se que hasta el final. Igual les dio un poquito de suerte parece. Sí, de todas maneras, de todas maneras. ¡La Camila lo vivió! ¡La Camila lo vivió! ¡Nos trajo suerte! Ahí y allá. ¿Como cuántos llevan? ¿Cuántos? ¿Más de mil kilos? Como mil quinientos kilos tenemos más o menos aproximados. Aquí es de amanecida. Aquí podemos estar hasta las siete de la mañana porque la pesca la encontramos tarde. Pero lo bueno es que le dio suerte, así que... ¡Gracias! Muchas gracias. Le doy la coordenada. Le doy la coordenada. Y van a venir a la marítima a apapar las personas del Canal Nacional. Porque una niña se encuentra bastante malida, Mariana más que nada. Así que nosotros estamos trabajando y no podemos perder la noche tampoco. Vamos, pues. ¿Tienes derecho? ¿Viene la pos para la embarcación a buscarlo? La marítima, hágale con el mismo foco, hágale señas. Cayo, Cayo, muchas gracias. Chao, que estés bien. Muchas gracias por todo. Ya se va a mejorar ya. Ahí lo estoy llamando. Gracias. Ya lo estamos viendo. Que tengan buena regalada. Allá va a tirar. ¡Ay! Bueno. Vamos. Vamos. ¡Adiós, Camila! ¡Adiós, chiquillos! ¡Adiós, chiquillos! ¡Adiós, chiquillos! ¡Adiós, por acá! Gracias. ¡Muchas gracias por todo! Me saco el sombrero por ustedes. Lejos lo más difícil de toda esta noche fue el malestar que sentí durante todo este proceso incluso no habíamos llegado ni siquiera al punto digamos estratégico de la pesca y yo ya me sentía mal, estaba mareada, sentía un malestar muy fuerte en todo mi cuerpo y sentí en un minuto que de verdad mis capacidades físicas ya no daban más yo sé que también los pescadores a mí me ayudaron, estuvieron conmigo, fueron muy amables y en cuanto a su trabajo yo de verdad siento una admiración tremenda por esos pescadores les aseguro que no es lo mismo contarlo que vivirlo